El grupo de los insectos es por mucho el más diverso entre los seres vivos habitantes de la madre tierra. Más de la mitad, 54% de todas las especies de organismos conocidos y el 75% de todas las especies de animales son insectos. La mayoría son diminutos o pequeños, miden tan solo unos pocos milímetros y pasan inadvertidos para el común de las personas. Se encuentran en todos los ambientes terrestres y costeros, se reproducen frecuentemente y en grandes números, por lo que sus poblaciones alcanzan tamaños enormes. Mi nombre es Sergio Macedo Mendoza del Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano del quinto semestre de la carrera de agronomía, de la materia entomología impartida por mi facilitador Francisco Zaval Hernández. Hoy les platicaré sobre el orden ortóptera. Ortóptera del griego orto, recto, teras, alas, hace referencia al primer par de alas rectas, de consistencia a pergaminadas. No así el segundo que es membranoso y se pliega en forma de abanico. El primer par de alas se denomina tecminas. La metamorfosis es incompleta u heterometabolia, también conocida como parometabolo. Esto es porque a lo largo del ciclo de vida la ovipostura de suelos húmedos, como se puede apreciar en la imagen al nacer. Nacen individuos que se asemejan al adulto, pero diferencian con carencias de alas. A estos estadios se les denominan ninfas, y pueden ser entre 5 a 6 estadios ninfales hasta llegar al adulto. A modo de consideraciones generales, son insectos grandes y muchas especies contienen órganos estridulatorios. Abarcan insectos conocidos vulgarmente como langostas, túcuras, esperanzas, grillos y grillos topos. Se caracterizan por tener el tercer par de patas con el fémur dilatado. En su mayoría son especies fitófagas, afectando plantas herbáceas y arborias. La morfología externa. Tienen una cabeza grande poco móvil, tipo de aparato vocal hipocnato. Es decir, que la ubicación del aparato vocal respecto al eje del cuerpo se encuentra en 90 grados. Tienen antenas filiformes, ojos compuestos grandes, tres ocelos en las formas aladas y no las poseen en las ápteras. Aparato vocal masticador muy robusto. Las patas pueden presentar estructuras implicadas en la estridulación y en la percepción sonora como en la familia acrididae. El abdomen está constituido con 10 u 11 urómeros. Su parte dorsal se encuentra casi totalmente cubierto por las alas cuando el insecto se encuentra en reposo. El tórax tiene un protórax grande, móvil y algo alargado en el dorso. En acrididae, el pronoto presenta importantes características que facilitan la taxonomía. La clasificación del orden ortóptera se divide en dos subórdenes, en el cual en el primer suborden se encuentra una superfamilia y en esta se encuentran tres familias. En la suborden tetigonoidea se encuentran tres superfamilias, en la cual cada uno tiene su familia. Las principales diferencias de los subórdenes. En el suborden acridoidea hay antenas más cortas que el cuerpo o bipositor corto y robusto. En el suborden tetigonoidea se encuentran las antenas más largas que el cuerpo y el opositor largo. La familia acrididae. Esta familia se caracteriza por poseer especies que son voraces devoradores. Tienen de una o dos generaciones anuales. Ubaró propone la teoría de fase gregaria y fase solitaria, en donde en la fase gregaria las ninfas son de color negras y amarillas o anaranjadas, mientras que en la fase solitaria hay un cambio de color en estados ninfales. En la fase gregaria el pronoto es cuando el adulto es más corto y en forma de silla de montar, mientras que en la fase solitaria el pronoto es cuando el adulto es más largo y crestado. La familia tetigridai tiene el pronoto prolongado hacia atrás de tamaño reducido. Estos no tienen importancia agronómica. Aquí hay algunas fotos de ejemplo de algunas especies de esta familia. La familia proscopidae también pertenece al primer suborden acridodea, en donde las antenas son más cortas que los fomorios anteriores, alas cortas o ausentes, cabeza alargada y de aspecto semejante a fazmida. Pasamos ahora con el segundo suborden tetigonoidea. La familia tetigonoidea, conocida comúnmente como esperanzas, posee largas antenas al igual que su opositor, el cual le permite depositar los huevos en el suelo y más frecuentemente en la vegetación. Suelen ser parasitoidizados por micro y menópteros. La familia grillidae, conocidos comúnmente como grillos, poseen cuerpo cilíndrico aplanado dorsalmente. Tiene la presencia de órganos estrudularios en machos y aquí en nuestra región es muy fácil identificarlos. Por último tenemos la familia grillotalpidae, conocidos comúnmente como grillos topos. Poseen el primer par de patas dilatado y adaptado para cavar. Viven en galerías subterráneas causando grandes daños principalmente en canchas de golf. Como pudimos observar, en el ordo de la ortóptera podemos encontrar diferentes familias. Como conclusión podemos decir que las diferentes familias tienen una importancia agronómica, ya que de diferente manera pueden llegar a ser plagas de nuestro cultivo. Por ejemplo, en la familia grididae se alimenta de maíz y sorgo, arroz, frijol y de una gran variedad de cultivos y de malezas. En la familia grillidae, que son los grillos, son de poca importancia en la agricultura, pero pueden provocar cortes en tallos, follajes, raíces de plántulas y principalmente maíz, arroz y otros cultivos. En la grilotalpidae, los grillotopos o los cacipulgos, son folífagos, en los cuales estos se alimentan de las raíces de arroz y papa. En la familia tetigonidae, que son las esperanzas, como vulgarmente los conocemos, estos son plagas ocasionales de poca importancia, pero igual tienen un impacto en nuestro cultivo, ya que afectan esporádicamente el cultivo de arroz, pero puede ser significativo cuando las poblaciones aumentan, especialmente en época de floración y desarrollo de los frutos. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero el documental haya sido entendible, no me despido sin antes desearle un excelente día.